Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Último momento, el gobierno quiere cambiar la fórmula de movilidad de las jubilaciones. Dentro del plan de medidas que el Ministerio de Economía lanzará para lograr el equilibrio fiscal, el gobierno busca modificar la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses y reemplazarla, hasta que consiga tener un esquema definitivo por una serie de aumentos por decreto. La propuesta del Ministerio de Economía deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley. La postura del gobierno es que el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas, y que además no consiguió proteger el poder de compra de los saberes y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley. La fórmula actual reemplazó en 2021 a la que Macri había impulsado en 2017. Ninguna de las dos impidió que los saberes se retrasen frente a la inflación. Por otra parte, el gasto previsional representa una clave para las cuentas públicas. Según un informe de la Fundación Capital, las jubilaciones y pensiones ya se encuentran en niveles muy bajos, habiendo exhibido una baja de un punto del PBI en la gestión de Alberto Fernández, al tiempo que su poder adquisitivo también se vio muy perjudicado, con una caída real de 13,4% interanual en los saberes medios en 2023. Contanos en los comentarios qué pensás de estos cambios en jubilaciones que planea el actual gobierno y de cuánto crees que debería ser el primer aumento por decreto que otorguen a jubilados. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.